Hace algunos años era un verdadero problema nutricional... ...para los que padecían una determinada enfermedad. Afortunadamente, poco a poco van entrando en las grandes cadenas de alimentación... ...en las grandes superficies, más cantidad y variedad de alimentos sin gluten... ...especial para celíacos. Precisamente, hoy vamos a preparar de la mano, sabia mano, en la cocina... ...de Manuel Bordallo, un plato especial para celíacos... ...un gratinado de bacalao, porque... ...sin gluten, es precisamente como han de comer los celíacos... ...porque no tienen tolerancia a este componente que se encuentra... ...pues fíjense ustedes, en cosas tan tontas como el pan, los cereales... ...cualquier tipo de alimento, ya existen hasta cervezas sin gluten... ...porque se hace a base de cereal... ...pues imagínense ustedes durante años cómo ha tenido que pasarlo... ...esas personas que no podían casi comer casi nada... ...porque todo tenía gluten. Hasta la leche. Hasta la leche. Bueno, Manuel, cuéntanos. Pues nosotros vamos a hacer un plato muy simple, ¿no?... ...pero no va a ser con cosas especiales sin gluten, ¿no?... ...sino simplemente cosas que no, por naturaleza, no llevan gluten... ...como es una nata natural, la nata del barrio de los pedroches... ...una nata que no es un preparado para cocina... ...no es nata para cocina, no... ...la nata es una nata natural... ...hay nata natural de vaca... ...y nata preparada para la cocina... ...que llevan grasas vegetales y no se sabe lo que lleva... ...pues esto es una nata natural, ¿eh?... ...esta de Cobas, ¿no?... ...pues es la marca Cobas, que es del barrio de los pedroches... ...una nata que es natural, ¿no?... ...bien, después vamos a ponerle patatas... ...por supuesto que no lleva gluten... ...vamos a poner bacalao... ...que ya me dices tú... ...berejena, huevo y mantequilla... ...es un poquito de sal y no lleva más ingredientes... ...o sea, no es que lleve ingredientes especiales... ...para no gluten, simplemente es que no llevan gluten... ...los ingredientes, muchas veces no hay que ir a comprar... ...todos los ingredientes para hacer algo... ...para la persona que tiene, para los celíacos... ...sino simplemente escoger los que no... ...la variedad de alimentos que no tiene... ...que es mucho más fácil, claro, ya hombre... ...para darle el capricho del pan... ...y esta cosa pues sí hay que ir ya específico a sin gluten, ¿no?... ...bueno, pues nosotros... ...vamos a hacer una cosa muy simple... ...que en la nata, además... ...una preparación básica y simple... ...en la nata, el bacalao bien limpio... ...sin espinas, le damos unos cortes... ...eh, sin... ...eh, ya le hemos quitado la espina y le hemos quitado... ...la piel... ...y sumergimos en la nata... ...en la nata, que la tenemos previamente puesta al fuego... ...exactamente, le damos un hervor... ...eh, ahí, que nos va a ayudar a que cueza... ...eso va a ser un minuto, un minuto, dos minutos, ¿no?... ...eh, así... ...la tenemos ya en la... ...ahí, nos va a estar cociendo prácticamente un minuto... ...porque ahora después va a la cazuela, va a ir veinte minutos al horno... ...ya donde se va a terminar de cocer, se va a amargar más el conjunto... ...mientras, pues ponemos aquí... ...la berenjena con la misma, le he limpiado un poquito... ...la tabla, si te parece... ...eh, y la berenjena... ...con lo mismo... ...sin pelar, ¿eh?... ...sin pelar porque me gusta... ...la berenjena, ya lo he dicho varias ocasiones... ...a mí me gusta la berenjena pelarla... ...pero, si es verdad que las personas que comen... ...que no comen gluten, comen siempre menos fibra, ¿no?... ...entonces como la piel es muy rica en fibra, pues se la dejamos, ¿no?... ...y le aportamos la fibra, que muchas veces los celíacos sí que pueden... ...tener falta de algún tipo de fibra, ¿no?... ...eh, pues aquí nosotros se la vamos a acompañar... ...y agarrasate con un poquito de aceite de oliva, extergen... ...oliva, virgen, y es divino, la salud... ...este de baena, en concreto... ...este de baena... ...de las muchas denominaciones que pueden ustedes encontrar en nuestra provincia... ...consuma producto cordobés... ...de baena, bueno para el nene y bueno para la nena... ...ahí está... ...un par de rodillitas más... ...también... ...si es verdad que es un plato... ...que lleva mucho alimento, es graso, eso sí, ¿no?... ...pero bueno, ya le compensamos con el... ...bacalao, que no lleva grasa ninguna, ¿eh?... ...bien, pues si mira, si te parece... ...pues ya vamos sacando... ...el bacalao... ...y lo vamos a reservar en esta cazuelita... ...para después ir poniéndolo... ...en sus capitas... ...vamos a dejar reducir... ...dejamos de enredo así... ...hasta que se quede en crema, un poquito crema, ¿no?... ...bien, para que después nos gratine bien... ...y una cosa importante... ...que se podía hacer era... ...ligar esto ahora con un poquito de maicena y se nos pone espeso antes... ...la maicena no lleva gluten, no es un gluten que perjudica a los celíacos, ¿no?... ...es una harina de maíz... ...y por supuesto pues no le perjudica, no le perjudica... ...pero sí en las calorías, ya le va a subir ya mucho más las calorías... ...entonces nosotros vamos a dejar que reduzca de forma natural... ...en, que se varia el líquido y que se quede de forma natural, ¿bien?... ...pues dicho esto, cogemos unas cucharas y un tenedor... ...y le vamos dando la vuelta a la berenjena... ...bien... ...las hemos cortado finitas para que se hagan antes... ...tacándolas aquí un poquito con él... ...así, las vamos asando... ...le he puesto la temperatura media... ...para que se nos calen ahí... ...y estén ricas, ¿vale?... ...que no se vaya a que esté a fuego muy vivo para que... ...no, para que se haga ahí... ...para que mantenga esa tersura que tiene ahora mismo la... ...que la rodaja... ...ahí, se van ahí asando un poquito... ...ven, meneamos un poquito... ...la nata... ...ya va reduciendo, por qué suena... ...ya va reduciendo... ...exactamente... ...bien... ...y... ...las patatas, nosotros... ...las podríamos poner también... ...eh, como hemos dicho, fritas... ...no, pero las vamos a poner mejor cocidas... ...cocidas porque a estas ya no le acompañamos a más calorías todavía... ...no, verdad... ...es, las vamos a poner cocidas... ...y ya pues en vez de fritas pues escocidas... ...le echamos... ...una gotita aquí para ir preparando ya... ...el montaje... ...¿eh?... ...del plato... ...que vamos a aprovechar para ponerle... ...unas patatitas de fondo... ...ahí... ...una capita... ...de bacalao... ...que ya tenemos... ...ven, eso le vamos a preparar a esta cassolita... ...se puede preparar más pequeña o más grande, ¿eh?... ...y después el pescado pues claro... ...se puede cambiar también... ...a otro pescado que nosotros quisiéramos... ...yo creo que esto ya estará... ...doradita... ...así... ...sigue reduciendo la... ...la nata que... ...ya está... ...llegando al fondo de la cazuela... ...exactamente... ...exactamente... ...¿te parece Carlos?... ...pues para... ...ayudarle un poquito... ...a que sea un poquito menos graso... ...a que ya es graso... ...vamos a sacar... ...las berenjenas sobre papel absorbente... ...y la secamos... ...y entonces pues lo que conseguimos es eso... ...que lleve un poquito menos de grasa, ¿no?... ...aunque quizás le estemos quitando la grasa más natural... ...que el aceite de oliva, pero bueno... ...hacemos también el... ...el... ...el plato un poquito más ligero... ...ahí... ...se va un poquito más ligero... ...que también... ...es agradecido, ¿no?... ...que después no se nos haga pesado... ...mira... ...esto ya está crema, ¿ves?... ...y ya ha alcanzado esa crema final... ...exactamente... ...entonces lo vamos a separar... ...porque aquí para que nos ayude a gratinar... ...después le meteremos una yema... ...¿bien?... ...una yema que le va a dar una grasa... ...ahora mismo... ...de la que más aporta... ...al cuerpo humano... ...¿eh?... ...la grasa de la yema... ...antes que se creía que era... ...aportaba colesterol y cosas malas, ¿no?... ...ahora son nada más que cosas buenas... ...lo que le aporta... ...es lo que hablamos en una ocasión, Manuel... ...sobre el pescado azul... ...que si el pescado azul... ...era más algo que se vea... ...el gente de México... ...el pescado azul... ...ahora es estupendo... ...ahora es estupendo... ...pues mira, si te parece... ...le ponemos otra... ...capita... ...así... ...esta vez... ...de las berenjenas... ...de berenjenas... ...que nos va a quedar así... ...muy bien... ...vamos a quedar con una cucharita... ...si te parece... ...la aplastamos un poquito... ...así, si te parece... ...muy bien... ...le ponemos otra de patata... ...que tomen nota... ...nuestros queridos televidentes... ...y televidentas... ...que este plato... ...hemos dicho... ...hemos partido la base... ...que podría ser una especial... ...para celíacos... ...pero eso es para... ...todo tipo de... ...de personas... ...combre claro que sí... ...se puede hacer... ...para toda la familia... ...y no hay que apartar... ...para el celíaco directamente... ...de ahí se come exactamente... ...bien... ...y en su caso no es celíacos... ...da igual... ...este plato para usted también... ...pues divino también... ...también buenísimo... ...muy sano... ...otra capita de bacalao... ...no le hemos puesto... ...lógicamente sal... ...¿eh?... ...porque el bacalao ya llevaba... ...su sal... ...está desalado... ...pero ya llevaba su sal, ¿verdad?... ...entonces le echamos el jugo... ...que ha soltado el bacalao... ...por supuesto lo aprovechamos... ...ahora... ...le vamos a poner... ...media cucharadita... ...de mantequilla... ...para que nos haga... ...un gratinado bonito después... ...¿eh?... ...lo vamos a menear... ...para que se nos deshaga... ...y ya tomaste otro color... ...exactamente... ...mientras... ...mister... ...le voy a dar yo el meneo por aquí... ...mientras tú sigas explicando... ...vamos poniendo... ...un poquito más de berenjena... ...ahora sí vamos a aplastar... ...para que se nos quede... ...una... ...un plano más uniforme... ...para la hora de gratinar... ...que es una gratina... ...tiene... ...bien igualadito... ...y vamos a meterle... ...otras proteínas también muy buenas... ...que son las de... ...la yema del huevo... ...como hemos dicho ¿verdad?... ...eh... ...sacaremos aquí... ...la clara... ...bien Carlos... ...y nos quedamos con la yema... ...y ya que hemos... ...lógicamente hemos dejado esto... ...que se enfríe un poquito... ...para que no se nos cuaje la yema... ...al momento de echarla ¿no?... ...eh... ...ahora sí... ...eh... ...ya... ...le digamos aquí... ...se nos queda un plato... ...de dulce... ...y vamos a aprovechar... ...para meterle un poquito de perejil... ...antes... ...de napar... ...este gratinado... ...que hemos dicho... ...el otro gratinado... ...me damos así... ...un pastel ¿verdad?... ...eh... ...que suena como mejor... ...pastel... ...de berenjena... ...patata y bacalajú... ...ven... ...mira Carlos... ...lo napamos así... ...y ahora se debe poner... ...en el horno... ...con la mantequilla y la yema... ...un color muy bonito... ...bien... ...así que si te parece... ...y precisamente... ...en un recipiente como este... ...como que lo has puesto... ...ayuda mucho más... ...a la hora de gratinar... ...exactamente... ...me damos 15, 20 minutos... ...18 minutos al horno... ...a 200 grados... ...a gratinar... ...y a ver qué pasa ¿vale?... ...enseguida lo veremos... ...hemos dejado esos 15 o 20 minutitos... ...en el horno... ...nuestro gratinado... ...y este es el resultado... ...pastar... ...calentito... ...y mira qué cosa más rica... ...que le habíamos llamado... ...gratinado de bacalao... ...respectiva para los celíacos... ...pero que puede comerlo... ...cualquier persona... ...y además... ...le hemos cambiado hasta el nombre... ...me gusta más aquello de... ...pastel... ...de patata... ...bacalao... ...berejina... ...queda muy bien... ...el nombre queda muy bien... ...y además para cualquier fecha del año... ...haga frío o calor... ...la berejina es lo mejor... ...y aparte de eso... ...que este plato también... ...se puede tomar en caliente... ...o se puede dejar reposar... ...para aquellos que nos quememos... ...el punto de caladema... ...sí hombre... ...ahora no habría forma de comerse de esto... ...ahora si no podemos tomar... ...una copita de fino... ...de aquí de peseta... ...por ejemplo... ...mientras se enfría ¿no verdad Carlos?... ...salud... ...claria... ...manuel Bordallo... ...el poeta de los fogones... ...maría auxiliadora número 25... ...sociedad de Plateros... ...y no olviden consultar la página web... ...verán ustedes estas... ...y otras muchas recetas... ...que con esas manos amorosas... ...prepara Manuel... ...por siempre... ...gracias Carlos... ...y salud... ...muchas gracias... ...aja... ...a Wyopura... ...tut spojo... ...le fíjalo... ...que con esas manos... ...ho hundred... ... Heights...